Tocamos y levantamos, inmediatamente se abre el arco. Entonces vemos que podemos hacer unos buenos trabajos con este proceso. Bueno, hoy vamos a ensayar la Furious Flex 121. La vamos a trabajar con proceso TIC. Recuerden que necesitamos una antorcha de este tipo. Este equipo tiene TIC Fly. Vamos a ver cómo es que funciona el TIC Fly a comparación del de raspado con esta otra máquina que tenemos por acá. Esta máquina nos va a dar TIC por raspado. Esta es algo similar, pero contamina menos el tuxteno. Tenemos el tuxteno por acá. Vamos a afilarlo y no tan puntiagudo. Lo vamos a dar un poquito chato en la punta para que el tuxteno dure un poquito más y el arco sea también más estable. Adicional con este proceso, siempre vamos a utilizar un cilindro de argón. Esto no acepta otro tipo de gas, que no sea un gas inerte. En este caso, argón. ¿Para qué? Para soldar tanto acero al carbono y acero inoxidable. Igualmente, para los equipos que trabajan con alta frecuencia, para aluminio, es lo mismo, gas argón. Procedemos acá a instalar, donde va ante la antorcha del proceso flux. Igualmente, este proceso siempre va en negativo y la pinza masa en el positivo. Pasamos acá a la columna de los procesos y escogemos el TIC Live. Vamos a introducir nuestro tuxteno. Lo vamos a dar 5 o 6 milímetros afuera de la boquilla o de la cerámica. Con esto también podemos utilizar este material de aporte. Este es un aporte 3.04 de un 16. Y vamos a hacer la soldadura en estas platinas de acero inoxidable de un octavo. Ustedes pueden hacer sus prácticas en otro material más delgado. Algunas personas nos preguntaban que si podíamos hacer trabajos esporádicos con esto. Sí, con este proceso la máquina va a trabajar muy bien. Va a ser un arco mucho más fluido. Está a 110 voltios. Otra cosa con esto que les quiero explicar es siempre esta va a ser la llave de paso de nuestro gas. Van a escuchar acá cómo sale. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando de que no se nos olvide cerrar porque se va a desperdiciar mucho gas. Antes de iniciar procedemos a abrir que salga nuestro gas. ¿Y el T-Fly qué es? Vamos a tocar el material y ligeramente vamos a hacer un levantamiento y la máquina va a abrir el arco. Con el de raspado es como prendiendo un cerillo. Pasamos el tusteno y entonces el chisporroteo que se genera ahí es lo que contamina nuestro tusteno. Entonces vamos a ver el T-Fly en funcionamiento. Tocamos y levantamos y inmediatamente se abre el arco. Y hay que retirar ligeramente. Vemos el tipo de cordón. Y estamos aproximadamente a 70, 65 amperios. Ya saben que la máquina está un poquito desfasada. Le vamos a estar dejando el link del video anterior donde hicimos las pruebas. Para este material podemos subir un poco más. Vamos a hacer otra pequeña prueba. Vamos a hacerlo un poco más largo. Y vemos que se abre muy suave el arco. Vamos a hacer movimientos muy parejos. Y el retiro tiene que ser demasiado rápido para evitar que el tusteno se contamine o se genere un arco muy largo y dañemos el cordón de soldadura. Entonces aquí podemos observar el cordón. Lo podemos hacer también por fusión en ciertos materiales delgados. Vamos a hacerlo acá más bajo. Y no vamos a utilizar material de aporte. Simplemente vamos a fusionar los dos materiales. Vamos a hacer una prueba 60. Vamos a hacer una prueba 60. Ya cuando logremos hacer el charquito de fusión, ya vamos a irle dando avance. Depende mucho del amperaje. Así mismo vamos a avanzar. Y vemos el cordón por fusión. También quedó muy buen cordón. Entonces vemos que podemos hacer unos buenos trabajos con este proceso. Simplemente es tener todos los implementos. Tanto el cilindro de argón y nuestra antorcha. Y vamos a poder hacer un buen trabajo con esta máquina. El arco se enciende muy fácil. Igualmente con acero al carbono vamos a hacer una pequeña prueba. Siempre hay que limpiar bien el material. En este caso vamos a utilizar el mismo aporte de acero inoxidable. Pero en este mismo diámetro de un 16 venden aporte. Referencia ER70S. Que es como el mismo material que usa el proceso MAC. MIG-MAC. Que es el del rollo que ya hemos visto en anteriores videos. Tenemos que tener muy en cuenta. Es que no podemos descargar nuestra antorcha por ahí donde sea. Porque como esto es directo. Siempre va a ser contacto. Y se puede dañar el tuxteno. O podemos dañar alguna pieza con este proceso. Cuando es TIC por arranque de alta frecuencia. Ellos tienen un gatillito. Como esta que tenemos acá. Y si tocamos nunca va a iniciar el arco. A no ser de que le demos acción con este botón. Entonces para que lo tengan en cuenta. Este simplemente va a estocar el material y levantar. Es un arco muy estable. Con esto podemos hacer unos trabajos muy, muy, muy buenos. Muy buena presentación. El todo es práctica. Siempre vamos a practicar bastante. Y ahí vemos el cordón. Para este material podemos incluso subir un poquito más el amperaje. Ya que podemos ver acá el espesor. Tenemos aproximadamente 2.5, 2 milímetros. Y bueno, ya vamos a proceder a hacer la prueba con el otro. El de raspado. A ver cómo nos va. Igualmente con este nuestra antorcha. Siempre va a ir en el polo negativo. Aquí solo tener pendiente la polaridad. No hay que mover nada más. Ya que es de TIC por raspado. Ya vamos a ver cómo funciona. Igualmente la tenemos a 110 voltios. Y vamos a ensayarla a unos 80 amperios. A ver qué tal nos arranca el arco. Entonces para esto siempre vamos a usar el mismo tipo de antorcha. Con la llavecita acá. Lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho más cuidado al abrir el arco. Igual con práctica se logra un buen arranque. Vieron que no hubo ningún chisporroteo. En ciertas máquinas se complica. Ahí vemos el cordón. Vamos a hacerlo por fusión también. Podemos bajarlo. Está un poquito elevado. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahí si vimos un chisporroteo es más complicado. Es como prendiendo un cerillo. Vamos a hacer un pequeño raspado. Y ya él se enciende el arco. Y vamos a llevarlo a una distancia de 2 milímetros aproximados. Y vamos a hacer movimientos no tan exagerados. Lo podemos hacer en círculos. O en zigzag. Ahí podemos ver también el tipo de cordón. Quedó muy parejo. Y la máquina también lo hace muy bien. Son dos procesos muy similares. Tanto el TIC por raspado como el TIC live. El TIC live. ¿Qué pasa? Que la máquina trae un contactor. Cuando nosotros tocamos. Él detecta. Acciona ese contactor. Y abre. Hace que abra el arco. Se va toda la potencia a la punta del tuxteno. Y se abre el arco. En este siempre va a estar la potencia. Al máximo. Lo que tengamos en la máquina. Entonces cuando hacemos el raspado. En ocasiones hace un chisporroteo. Y por eso se contamina nuestro tuxteno. Cuando soldemos acero inoxidable. Y vayamos a pasar acero al carbón. Lo podemos hacer. Cuando vamos a pasar de acero al carbón. A soldar acero inoxidable. Debemos hacer el cambio del tuxteno. O afilarlo muy bien. Para que la contaminación de este acero al carbón. No nos afecte el acero inoxidable. Aquí vamos a proceder con esta otra. En acero al carbón. Aquí vemos que complica un poquito más. Pero. Igual podemos hacer un buen cordón. Y lo mismo. Tratar de difundir los dos materiales. Y con el. Y con la ayuda del aporte. Ahí vemos también el cordón. Con la máquina más pequeña. En raspado. Y con la. Furious Flex. En tip live. Ahí pudimos observar la diferencia entre los dos. Tanto raspado. Como tip live. Es mucho más fácil arrancar el arco con tip live. Sin tanta contaminación del tuxteno. Pero igualmente el de raspado. Nos puede servir para un trabajo. Esporádicamente. Podamos salir de algún aprieto. Y no tengamos pues una máquina. Pues grande. Como la que vemos en esta parte. Que son máquinas ya mucho más costosas. Para este proceso. Pero con estas máquinas. Los procesos son más. Mucho más fáciles. Ya que es un arranque por alta frecuencia. Podemos soldar aluminio en algunas. Como en el caso de estas Waze. 20-35. Que es una soldadora ACDC. Para que tengan muy en cuenta. Porque muchas veces la gente. Compra una máquina. O el vendedor le dice. Que puede soldar aluminio. Pero en este tipo de máquinas. No se puede. Siempre debemos utilizar AC. Para poder soldar aluminio. Cualquier duda. Cualquier inquietud sobre el tema. Nos lo hacen saber en los comentarios. No olviden dejarnos un like. Y compartir nuestro contenido. Con familiares y amigos. Nos vemos en próximos videos.